Hola Scorpio, ¿qué tal? Espero que os encontréis genial. Soy Maribel, Scorpio, os doy la bienvenida a esta vuestra segunda casa una vez más aquí a mi canal Tarot Alma Gitana. Bien Scorpio, vamos a compartir lecturas y predicciones para todo el mes de abril, en abril, tanto a nivel de esa orientación preventiva como a nivel de amor, de trabajo, de economía y todo aquello que mis guías espirituales y los símbolos de vuestro café nos quieran indicar, nos tengan que indicar. Recordaros que también os voy a hacer esa maravillosa lectura de las piedras, a petición de muchos de mis suscriptores. Vamos después a pasaros esas predicciones a través de los símbolos que nos indiquen las piedras en vuestra lectura para todo el mes de abril. Así que mis amores, no os retiréis, el vídeo va a estar súper interesante, donde os daré los números de la suerte correspondientes a abril, el color que os va a estar beneficiando y brindando muchísima más suerte y esas energías positivas, el colorcito que os van a recomendar mis guías para el mes de abril y los símbolos de las piedras. Y bueno, pues todo aquello que salga, Scorpio, gracias también a vosotros por los likes, visualizaciones que me regaláis en todos y cada uno de mis vídeos. Gracias por vuestro cariño. Y vamos a comenzar, no sin antes recordaros, que son lecturas y predicciones súper generales y no a todos os van a estar aplicando. Es imposible porque sabéis que sois muchísimos, con lo cual, pues ir tomando cada uno de vosotros lo que os aplique y lo que no lo soltáis, se lo dejáis al universo. Y bueno, a quienes os aplique, pues irlo acomodando, adaptando a vuestra situación, a vuestra historia. Bien, Scorpio, vamos a comenzar por el trabajo, por trabajar evidentemente, es algo que me estaba refiriendo porque es lo que me están remarcando con más fuerza desde ya para vosotros a lo largo del mes de abril. Aquí dicen que es muy probable para un grupo determinado de mis queridísimos Scorpio que la primera semana de abril, a quienes estáis buscando ese empleo, ese puesto de trabajo, bueno, que tengáis noticias de un lugar donde ya habéis hecho entrevista, habéis dejado vuestro currículo en Scorpio y se os llama, se os indica, bueno, que habéis sido seleccionados. Yo veo que no va a ser un salario, no para todos, pero sí para un grupo de vosotros, donde a lo mejor vaya a ser el salario que vosotros estáis buscando, necesitando, o porque a lo mejor tal vez sean menos horas, ¿no?, de jornada. Entonces, pero de momento yo veo que sí que muchos de vosotros lo vais a coger. Será algo, disculpadme, que tengo la garganta un poquitín afónica porque cogí frío ayer tomando bastante hielo con un refresco y luego pues sin parar con mi voz, tanto en la productora como aquí en mi canal, pues es que la garganta se recarga. Así que si me notáis la voz un poquitín tomada, me disculpáis. Aquí dicen para otro segundo de Miss Scorpio que estáis buscando trabajo, dicen que algunos de vosotros ya habéis firmado contrato recientemente en un nuevo lugar de trabajo, en otros casos lo vais a firmar, principalmente la segunda semana de abril para gran parte de vosotros. Puede que a lo mejor un grupo más minoritario venga ahí firmando, ¿no?, este contrato, este nuevo sitio la primera semana, pero yo lo veo más bien para la segunda semana, sobre todo para gran parte, ¿no?, de este grupo que os aplique. Algunos de vosotros, de quienes estáis trabajando, bueno, ya parece que se os ha comunicado Scorpio que os van a dar el finiquito, ¿no?, porque tal vez ya no requieran, ¿no?, de vuestros servicios en ese puesto de trabajo. Entonces, algunos ya os lo han comunicado, a otros os lo pueden comunicar tal vez antes de que finalice este mes de marzo, la primera semana de abril, pero no os preocupéis a quienes se os aplique esta predicción, yo veo que rápido, no vais a tardar en encontrar otro sitio, ¿no?, otro puesto de trabajo. Algunos puede que ya incluso estéis moviendo, ¿no?, esas energías. Scorpio que tal vez te quieres cambiar o a otra empresa diferente o tal vez has pedido un cambio dentro de tu misma empresa, ¿no?, ese cambio se os puede dar, no a todos, pero sí que a un grupo determinado de Scorpion, yo tengo aquí ese cambio. Y además va a ser un cambio, Scorpio, rodeado de éxitos, muy éxitos, muy... ¿Veis lo que os estoy diciendo? Disculpadme. Un segundito que voy a tomar agua. Disculpadme. He cogido frío a mi garganta, como os digo, y al hablar, al forzar la voz... Perdón. Donde se me indica que va a ser un cambio muy exitoso, ya sea dentro de tu misma, voy a tratar de no ir tan rápido, forzar menos la voz. Ya sea un cambio, Scorpio, dentro de tu misma empresa o ya sea un cambio a otra empresa que no tenga nada que ver. Es un cambio con el triunfo y la victoria. Son aquí varios los símbolos que yo tengo que me están hablando de ese cambio totalmente triunfante y exitoso. Es un mes en general para Scorpio en todo lo que tenga que ver con economía y con laboral bastante positivo. Me indican hablar aquí también para personas autónomos, autónomas que tenéis empresa propia. También se prevé un mes bastante lleno de satisfacciones con bastantes movimientos de orden laboral y de orden económico. De orden laboral y económico. Incluso para quienes lo hayáis estado pasando peor. Porque, bueno, por esta situación a nivel mundial conocida por todos, como bien sabéis, Scorpio, bueno, pues esto ha traído consecuencias, ¿no? Para ciertas, para muchas, no para ciertas, para bastantes empresas. Pero por eso digo, incluso los que hayáis pasado una etapa, ¿no? De que os haya bajado el trabajo, etcétera, vais a triunfar a lo largo del mes de abril. Sobre todo, dicen aquí, segunda semana va a ser ya la segunda semana de abril bastante buena, bastante positiva. A nivel de energías, yo tengo que deciros, Scorpio, que vais a arrancar la semana con mucha firmeza y con mucha fuerza, sintiéndoos bastante empoderados, empoderadas, súper intuitivos. Intuitivos, esa intuición tan maravillosa que tenéis, mis queridísimos Scorpio, va a ir en crecimiento a lo largo del mes de abril. Sobre todo, a partir de la segunda semana, donde aquí dicen mis guías y vuestro café, que vais a ir teniendo sueños premonitorios, que pongáis una libretita, un papel y un lápiz en la mesita de noche, para que nada más despertaros y empecéis a recordar las escenas del sueño o de ese mensaje revelatorio que tal vez te dan tus guías o los ángeles, lo puedas anotar. Porque sabéis que como dejemos pasar un instante, un ratito, perdón, si de repente nos llaman por teléfono, si de repente nos ponemos a hablar o cualquier cosa, a los diez minutos ya no nos acordamos de ese mensaje revelatorio o de esas escenas o de esos detalles, ¿no? Va a haber mucha premonición, Scorpio, vais a brillar muchísimo en todos los aspectos. Sobre todo ese yin y ese yang muy bien armonizados a nivel energético. Respecto a esa orientación preventiva, nunca di agnósticos, ya que yo no soy facultativo, orientación preventiva, que os brindan los símbolos de vuestro café, mis guías y los vuestros, para que sepáis de qué vais a tener que cuidar. Aquí me están hablando molestias que podéis tener algunos de mis, Scorpio, que tenéis que cuidaros un poquito en ambas manos o muñecas. Quizá en algunos casos por esfuerzos, en otros casos, bueno, como siempre os digo, lo mejor es que acudáis a vuestros facultativos y que os guíéis, ¿no? Al pie de la letra de ese tratamiento, de esos consejos de vuestro médico. Me indican también que algunos de vosotros estáis pendientes de una prueba médica. Para algunos es una prueba médica que tiene que ver con pies o con piernas. Para otros tiene que ver con manos o muñecas, como nos están indicando. Y para otros puede tener que ver con situación de las lumbares o del riñón. Perdón. Pero no se perciben aquí en los símbolos de tu café, Scorpio, y así me lo corroboran mis guías, situaciones graves para gran parte de vosotros, ¿no? Lo que es para vuestra salud. Con lo cual, tranquilos, tranquilas. Vais a tener también noticias, comunicación muy importante y satisfactoria a lo largo del mes de abril, de una situación que corresponde a que dicen para este grupo determinado de Scorpio que os aplique de situaciones que habéis vivido muy bonitas en vuestra vida, con mucho triunfo laboral, en el amor y prácticamente en todos los aspectos. Pero aquí dicen que todo esto se os truncó, se os empezó a truncar a un grupo de mis Scorpio. A causa de, supuestamente, de intermediarios o intermediarias de terceras personas, de más de una y de dos personas. Ha podido ser algo a nivel familiar, vosotros sabréis mis amores, en otros casos ha podido ser con un entorno laboral, de trabajo, en otros casos con vecinos, cada uno, como digo, adaptarlo a vuestra historia, a quienes veáis que tenéis que ver con esta predicción. En definitiva, aquí va a haber, si habéis puesto esto en manos de la ley, tenéis una solución muy satisfactoria para vosotros. Y si son otro tipo de documentos, porque yo aquí veo que habéis tenido que hacer diligencias, habéis presentado documentos, entonces, porque esto ha sido aquí toda una guerra, en el aspecto que haya sido, al nivel de vuestra vida, que haya sido y con quien haya sido, pero esto ha sido una lucha continua, que todavía a día de hoy me dicen que sigue permaneciendo en tu vida esa lucha, pero que a lo largo de abril, como mucho mes de mayo, porque no a todos los que os aplique esto os va a llegar al mismo tiempo, ni esto ni nada, para unos llegarán antes estas situaciones que os apliquen para otros después. Dicen que viene una persona del pasado, escorpio, signo de fuego, con ascendente en fuego, parece que viene de otro pueblo, de otra ciudad o de otro estado. Esta persona, que en este caso a mí me pintan los símbolos de vuestro café, es un hombre. Dicen que esta persona, como digo, pues el signo de fuego, ascendente en fuego, viene para quedarse en tu vida si tú lo admites, porque te sigue amando. Llega también alguien de signo de agua como tú, ya sea cáncer, piscis, escorpio, nuevo o nueva, la vida de un grupo de mis escorpios, solos y solas. Y alguien también, signo de aire o con ascendente, en aire nuevo o nueva. Yo veo que son personas positivas, que vienen con buenos sentimientos, y que vienen francamente para quedarse en vuestras vidas. Ha habido una quiebra en vuestra economía, bastante importante, escorpio. Dicen, aquí para algunos de vosotros ha habido una quiebra bastante importante. Algo que también, este grupo en concreto, lo habéis puesto en manos de la justicia. La respuesta, esa resolución de esa sentencia, o de lo que os tengan que dar en la justicia, va a ser triunfante para vosotros. Y los estudiantes, quienes estáis estudiando, yo veo un mes bastante bueno, bastante favorable. Sí que hay ahí algunos de vosotros, no todos, que como que con un profesor, en otros casos con una profesora, como que chocáis con esa persona. Las energías chocan. Y ahí es como que cada vez que os toca clase con esa persona determinada, sea hombre en algunos casos, en otros casos mujer, hay un choque de energías por ambas partes, y os hace sentirnos bastante incómodos o incómodas. Pero ante esto, a mí me dicen, esto no va a repercutir en lo que es a nivel de que saquéis adelante vuestros estudios y de que el mes de abril, bueno, sea un mes bastante positivo. Y de mejoras. Lo que se refiere a vuestros estudios. Si quieres poner un negocio, escorpio, a lo largo del mes de abril, va a ser también muy favorable. De hecho, yo os veo aquí gestionando documentos para poner en marcha ese negocio. Bueno, escorpio, hasta aquí con el café no os retiréis, porque ahora seguimos y continuamos con esa lectura de las piedras, todos esos signos que nos tengan que marcar mis guías, los vuestros y mis piedras. Mancia que llevo practicando, llevando a cabo a lo largo de muchos años, como la lectura del café y otras muchas, como ya lo hacían todos mis antepasados maternos. Para escorpio, sol, luna, venus o ascendente, abril. Todo aquello que nos tengan que indicar para escorpio o escorpio en el mes de abril. Esta serie no para acá, la ponemos ahí. Y aquí tenemos un poquito de todo, escorpio. Aquí tenemos una que nos ha caído encima de estas tres, de lo que me están hablando. Entonces vamos a comenzar. Aquí dice en escorpio que una mujer para algunos de vosotros es mujer, en otros casos esta persona es hombre. Aquí lo que me están indicando, que es alguien que también os habéis sentido muy dolidos con esta persona por situaciones que han ocurrido, por situaciones diversas, que os habéis estado enterando. De bueno, de que esta persona en algunos casos ha estado hablando mal de vosotros, sin motivo alguno, os ha estado quitando la piel a trozos, os ha estado calumniando, todo por envidia. En otros casos para vosotros es una mujer. El hombre yo tengo que deciros que es de cabellos oscuros, tec normal, ni muy moreno ni muy blanco, cabellos castaños, de ojos castaños oscuros, perdón. Y si es mujer es una persona muy morena. Mujer muy morena de piel, cabello oscuro y ojos muy oscuros. Pero de piel muy morena. Aquí lo que dicen, igual, o sea, para algunos de vosotros esta mujer os ha hecho brujería, ¿no? En algunos de los casos, no a todos, lógicamente. Os ha hecho brujería por envidia. Porque tenía envidia de quienes tenéis pareja, de que tuvierais esa bonita armonía, esa bonita estabilidad con vuestra pareja. De quienes a lo mejor no tenéis pareja, pero sabe que triunfáis en el amor, Scorpio, os ha tenido y sigue teniendo muchísima envidia. Cuidado con estas dos personas. Dicen que sobre todo la mujer morena ha intervenido a... Esta mujer ha tratado, ¿no? De poneros a mal con otras personas, con otras amistades, gente conocida en común. Dicen aquí, pero algunos de ellos ya la han sacado de sus vidas. Otros tienen que hacerlo. ¿Vale? Aquí dicen que algunos de vosotros también os cuidéis con una vecina. De una vecina, en algunos casos, vive por encima de vosotros, de vuestro piso. En otros casos, la planta de debajo de vosotros. Pero es una persona que igual está muy al tanto de vuestra vida, de vuestros pormenores, Scorpio, y cuidado con esta persona. Entonces, aquí también lo que me están diciendo, llega una persona o pariente o amistad, alguien que viene de lejos, alguien que viene de fuera, y bueno, viene para el lugar donde vosotros estáis, viene tal vez por una etapa vacacional, etc. Es una persona que os va a dar muchísima alegría. En algunos casos es mujer, en otros casos es hombre, Scorpio. Pero es alguien que os va a dar muchísima alegría, porque es alguien a quien apreciáis bastante. Dicen que algunos de vosotros os tenéis que cuidar muy mucho de una persona que tenéis en el entorno laboral, en el lugar de trabajo. ¿Vale? Es una persona con muy poca luz, es una persona de energías de bajo astral, para que me entendáis, Scorpio. Y vosotros sois personas de gran carisma, de grandes encantos, súper inteligentes, pues es que reunís muchísimas cosas buenas, ¿no? Y maravillosas, Scorpio. Entonces, esta persona se ve, bueno, iba a decir una, la iba a denominar de una forma, pero no lo voy a hacer, me lo voy a reservar, ¿vale? Pero bueno, vosotros me estáis entendiendo. En definitiva, para algunos de vosotros, esta mujer es de piel blanca y el pelo se lo tiñe, o se lo cambia, lo ha podido llevar caoba, después dicen aquí, que ahora lo puede llevar con reflejos claros, o viceversa. En otros casos, es mujer también bastante morena. Pero bueno, esa envidia lo que os tiene, lo que anhela esta persona, es que salgáis disparados de ese lugar de trabajo, ¿no? Entonces dicen que no os preocupéis, que dicen que en abril o como mucho mayo, a quienes os esté aplicando esto, vais a ver cómo la justicia divina empieza a actuar respecto a esta mujer. Y todo lo que os ha venido deseando y siga deseando, esto le va a recaer a ella, que lo sepáis, y lo vais a ver con vuestros ojos. Documentos también, documentos, diligencias, documentos de casa. Algunos vais a adquirir esa vivienda en compra, que tanto tiempo lleváis anhelando. Otros vais a cambiar de casa, aunque sea de alquiler, y a otro alquiler, pero vais a cambiar de casa. Quienes tengáis pedido un crédito, ya sea personal, ya sea hipotecario, a muchos de mis Scorpio, os lo dan, y tendréis esas noticias a lo largo del mes de abril. El color que os va a estar beneficiando muchísimo a Scorpio va a ser el violeta. El color violeta, a lo largo de todo el mes de abril, os va a proporcionar buenísimas vibras, buenísima suerte. Los números van a ser, los números que te van a acompañar dándote suerte en abril, el número 9, el número 99, el número 51, el número 34, el 3 y el 33. Todos estos números son los que me indican los símbolos de vuestras piedras y me corroboran mis guías espirituales. Números que podéis emplear, si lo queréis, en juegos de azar, a los que normalmente vengáis jugando, o también esos números para otros de mis Scorpio, o en general, pueden estarnos indicando los más bajos, los que correspondan a fechas, a lo largo del mes, de que estéis pendientes de esas fechas, que pueden ser importantes y positivas, y de buenísima suerte para vosotros. Bueno Scorpio, hemos llegado al final de vuestras predicciones, mis amores, si os ha gustado mi vídeo, os invito a que me regaléis un like, una manita para arriba, y a que lo compartáis. Es importante Scorpio, que activéis campanita, en todos y cada uno de mis vídeos, para que así os lleguen todos. Y bueno, os doy las gracias, y la bienvenida, a todos mis nuevos suscriptores, y a quienes no lo estéis, os invito a que os suscribáis gratis, y sin compromiso alguno. Pues Scorpio, nada, yo en esta ocasión, no estoy utilizando, no os he mirado con cartas, ni a vosotros, ni a ninguno de los signos, puesto que sabéis, que yo semanalmente, os voy pasando predicciones, de toda la semana, y entonces, donde ahí os saco, lecturas especiales del amor, donde miramos, de diversas formas, entonces yo, realmente no necesito cartas, he optado por, miraros para el mes de abril, con la lectura, con la lectura, disculparme, del café, y con la lectura, de mis maravillosas piedras, pero habéis visto, que nos han hablado, de todo, un poco, un poco bastante, en otros casos, con lo cual, genial, espero os haya encantado, Scorpio, si es así, me regaláis un like, compartís mi vídeo, en redes sociales, correo electrónico, vía whatsapp, os deseo un mes, de abril, espectacular, os mando besitos, y bendiciones, chao.